En un vistazo al mundo, el expresidente Barack Obama rompió su silencio frente a la avalancha de críticas que ha recibido en solo dos semanas el presidente Donald Trump. Las manifestaciones no solo se han registrado en aeropuertos y calles, sino por parte de líderes de las principales redes sociales. Kevin Lewis, portador de Barack Obama, compartió en su cuenta oficial de Twitter el primer comunicado del expresidente Obama luego de dejar la Casa Blanca. En este, apoya las movilizaciones en contra de las políticas migratorias de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Barack Obama está animado por la movilización ciudadana en los Estados Unidos. En el comunicado, Barack Obama afirmó que tiene una diferencia fundamental con la idea de discriminación contra personas por su fe. El vocero además negó que la política migratoria de Trump sea similar a la de Barack Obama. Con respecto a las comparaciones de las decisiones de política exterior del presidente Obama, como hemos escuchado antes, el expresidente fundamentalmente no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos debido a su fe o religión. Esta es la primera manifestación pública de Obama desde que entregó la presidencia el pasado 20 de enero. Había prometido que mantendría el tradicional respeto sobre las políticas implementadas por su sucesor, pero aclaró que rompería el silencio si los valores estadounidenses se veían comprometidos. Por otro lado, grandes empresas del país han criticado el veto de Trump. Compañías como Google, Apple, Microsoft, Twitter y Facebook se posicionaron a favor de la inmigración en el país. Uber también anunció sanciones contra la polémica medida.